Ahora La primera y luego cuando tú ya ¿Había tenido alguna otra actuación? Don Orlando ¿Qué siente que Nachito tenga la primera actuación de su vida? ¿Qué siento yo? No sé, cuando salga ahí Ahí va a llorar, va a llorar Sí, Adela ¿Usted? ¿Qué siente? Bueno, como siempre la señora de la pura risa Pura risa